Si no puedo gritar, que te sigo queriendo, si no me demostró, que te sigo amando, ese es mi suelo, te sigo esperando, te sigo esperando, te digo la puerta entre abierta. Ha pasado, te sigo esperando, te digo la puerta entre abierta. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, si no me demostró, que te sigo amando, ese es mi suelo, al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, si no me demostró, que te sigo amando, ese es mi suelo. ¡Dice! Ha pasado, te sigo esperando, te digo la puerta entre abierta. Ha pasado, te sigo esperando, te digo la puerta entre abierta. ¡Dice! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!